El Domingo va a estar en turno, me dice, por la línea, por la línea, ahí va este gigante. ¡Fuera! ¡Se le sentó ya! ¡Ah! ¡Vamos, cuidado! ¡No puede ser, Juan Carlos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, la vicia! ¡No puede ser! ¡Aquí viene! ¡Fuera, la podamos! ¡Se le está poniendo! ¡No le está todo! ¡Ahí va la quinta! ¡Va ese poco! ¡Se nos agrada la vuelta! ¡Va ese gigante, mira! ¡Bien sentado hasta el momento! ¡Ah! ¡Venado, venado! ¡Se va a ir! ¡No volvió a pegar el maquinita! ¡Mira! ¡Cuidado, venado! ¡Vamos, mano! ¡No pierdo la venta! ¡Lleva el brazo! ¡Muy rica, señor Garcito! ¡Mira ese poco! ¡Mira! ¡Qué rapaz! ¡No puede ser, Juan Carlos! ¡El primer gigante, venado! ¡Está en el suelo! ¡Viste el gigantecito! Arquantario Pepe y Flor, metió la mano, recado el lazo, acarició los pelos del peligro. ¡Ay, va! ¡Este siguiente! ¡Fuerta vio! ¡Este se mete con Frey! ¡Ay, va! ¡Una bondita! ¡La vuelta, Matador! ¡Lucha, venía! ¡Buerta, venía! ¡Lo básico! ¡Se le está apagando! ¡Échale un hermano! ¡Ja, ja! ¡Le dio su amgo! ¡Eso es la mente! ¡Complencia! ¡Es el campeón! ¡Este cliente! ¡Ay, no va! ¡La cuarta botina! ¡El negro, el tío, el reparo! ¡Ay, se sienta! ¡Y este cliente gocea! ¡Ay, no bonito! ¡Ay, no trañándose! ¡Mira que no tiene! ¡Este cliente con los tiendes y tres días! ¡Ay, no queda! ¡Aleguense todos! ¡Ay, no queda jugar! ¡Ay, no queda jugar! ¡No te vayas, señor! ¡Apaciéndese! ¡Ay, va! ¡Premelo del aplauso a Pichillo! ¡Lo va haciendo yo! ¡En manera increíble! ¡Legreazo, regreazo, mejorada! ¡Han sido todos de parte de este rezo de Arca! ¡El chamán con la corpó la punta! ¡Aquí están las avitas o varias distintas! ¡Mira! ¡La guardada con los tiendes! ¡Vamos! 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 ¡La viola viola que quede el tiendido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!